Se comunica a la familia universitaria de Ingeniería Civil que por disposiciones superiores, el acto académico de conmemoración a los 41 años de la fundación de la carrera será transmitido por Canal 9 Televisión Universitaria el día lunes 5 de octubre a horas 20. Asimismo, se difundirá a través de las redes sociales. Cálculo, precisión y simetría. Adelante, ingeniería.